¿Qué está Beto? ¿Te me fue? Bien. ¿Con qué tema lo vamos entonces? Señoras y señores, no hay tiempo para más para conocer a Grady García. Aquí está, Amores con Papelito. 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 Te quiero morco papeles, pero no como tú quieres Te quiero morco papeles, pero no como tú quieres Acepta mis condiciones, porque no quiero papeles Acepta mis condiciones, porque no quiero papeles Acaríciame un poquito, pa' que vea que estoy contento Acaríciame un poquito, pa' que vea que estoy contento Amores con papelito, soy mi único pasatiempo Amores con papelito, soy mi único pasatiempo Ya te da los morco papeles, muchos menos con promesa A mí lo que me interesa, es saber si usted me quiere A mí lo que me interesa, es saber si usted me quiere Acaríciame un poquito, pa' que vea que estoy contento Acaríciame un poquito, pa' que vea que estoy contento Amores con papelito, soy mi único pasatiempo Amores con papelito, soy mi único pasatiempo Amores con papelito, soy mi único pasatiempo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.